Bien chat, ¿ningún hombre y cajeta? Ni pedo, me comí el bueno What the fuck? Una de la verga No, de seguro está el fondo Es que no me compré nada, una Fui allá con una amiga Qué pedo eso Son novios, no, somos hermanos Ah, mi hermanito Ah, sí, hermano